hola qué tal bienvenidos al canal de estrategias de inversión analizamos los mercados en este arranque de mayo en un momento en el que el temor a una recesión económica y el fantasma de una crisis bancaria vuelven a aparecer de nuevo y hacen tambalearse las bolsas vamos a ver cómo están los índices cómo están los principales valores mundiales y vamos a hacerlo con el analista roberto moro hola roberto qué tal buenos días hola buenos días pues roberto parece que los inversores están están nerviosos la debilidad macro unida a la estricta política de los bancos centrales y las dudas sobre el sistema financiero han hecho que las bolsas de viejo continente se alejen en las últimas sesiones de sus máximos anuales en estos momentos qué niveles clave deben vigilar los inversores yo creo que se han alejado todos ellos muchísimo menos de lo que lo deberían haber hecho a mi entender por supuesto con las circunstancias actuales que estamos viviendo no máxime cuando como usted dice ya hemos asistido durante el fin de semana pasado a la tercera quiebra bancaria en este caso first republic en eeuu aquí tuvimos la de credit suisse pero es que la banca regional americana ha seguido cayendo y sigue cayendo no ayer el pac west bancor llegó a caer un 40 por ciento al final sólo cayó un 29 por ciento o western alliance cayó un 15 por ciento y así muchos del sector no y esto desvira de supuesto otra cosa no solamente no fue así sino que las dos últimas horas de negociación del mercado americano sirvió para paliar y mucho las acusadas caídas que hasta ese momento traían no por lo tanto yo creo que en cualquier otra circunstancia y en cualquier otro momento de la historia estoy convencido de que estuviera supuesto un descalabro ahora ya no ahora ya prácticamente el mercado lo absorbe absolutamente todo porque tenemos esa esta esta mentalidad y tenemos la idea de que de que los bancos centrales ya harán no no pasa nada ya harán lo que sea que no nos preocupemos que todo se resuelve a base de dinero como probablemente acabe sucediendo con uno de los temas que ficticiamente porque todos sabemos en qué va a derivar más pueden influir en el mercado actual como es el la deuda en eeuu no que antes del 1 de junio pues tiene que estar resuelto el tema o viene con una elevación del techo o simplemente con la supresión al final todos sabemos lo que va a suceder porque es lo mismo que se ha hecho en año tras año y lo único que sigue suponiendo es un endeudamiento brutal pero eso ya ya será harina de otro costal no hoy por hoy todo se resuelve a base de lo mismo conclusión niveles importantes en el dax que parecía que no no es que este es el gráfico del dax esto nos indica preocupación o no nada en absoluto esto sigue siendo lateral alcista y ojo lateral alcista en las dos últimas semanas que previamente era simplemente alcista o el euro stocks 50 hombre ayer hizo un amago de querer romper por debajo del soporte que significaron los máximos de febrero y marzo y abril en cuatro mil trescientos diez y y hoy pues lo vuelve a recuperar por encima o el cap 40 que es el que probablemente a cortísimo plazo más se ha alejado pero claro es que los siete mil quinientos ochenta eran nuevos máximos históricos y estamos al fin y al cabo ciento y pico punto por debajo es decir un uno y medio un dos por ciento por debajo nivel importante a vigilar siete mil trescientos noventa y en el caso del ibex 35 pues el que peor se está comportando a corto plazo pero casi como consecuencia de lo que está haciendo el sector bancario europeo que fíjense que los los índices europeos están aquí prácticamente están ahí desde donde está el sector bancario y eso el que más lo acusa es el ibex que ya ayer cerró por debajo del 0 38 2 por ciento de fibonacci de lo que fue la última subida desde mediados de marzo es evidentemente el primero de los índices europeos que va a buscar algún nivel de corrección proporcional a esa subida de momento se ha apoyado en la en la directriz alcista que viene desde octubre muy contundente porque ya la ha tocado tres ocasiones pero no tendría nada de extraño que si es que en un día como hoy en el que vamos a tener tantas noticias importantes sobre todo por la tarde y por lo tanto con el mercado europeo cerrado aunque lo reflejará los futuros evidentemente pero no tendría nada extraño que a cortísimo plazo pues fuéramos a visitar niveles de ocho mil novecientos en el ibex 35 aunque a mi entender la madre del cordero es la zona de ocho mil seiscientos veinticinco y si se fuera por debajo de ahí entonces ya sí entonces ya podemos estar hablando probablemente de otra cosita pues vamos a hablar precisamente del sector bancario y del sector bancario español que comentabas que es el que más pesa en el ibex 35 y el que puede hacerle llegar a esos niveles por la parte baja ayer los bancos caían con fuerza contagiados por el miedo a la crisis que ha habido también este fin de semana en eeuu con el rescate de fair republic bank si miramos a españa y teniendo en cuenta las caídas de ayer cuáles son los soportes clave que los bancos del ibex 35 no deberían perder para no irnos demasiado demasiado en el caso de bbva que aún así y pese a que es uno de los que está en negativo aún así es de los que mejor lo siguen haciendo yo estaría pendiente de la zona de 6 25 si perdiera 6 25 que estamos ahí estamos a un 1% pues si habría bastantes posibilidades de ir a buscar nuevamente los mínimos de finales del mes de de marzo banco sabadell bueno puede estar en una situación porque este a base de que lo ha hecho peor evidentemente que de bva pero al fin y al cabo lo que ha hecho ha sido llegar a un soporte muy importante que fue el que sirvió con anterioridad para para rebotar pero en precios de cierre el mejor o el peor precio de cierre que había tenido sabadell es 0 94 y ya estamos en 0 91 con lo tanto por lo tanto también en terreno bastante peligroso el santander pues si es que en precios de cierre el mínimo que hizo y hablo de precios de cierre el mínimo que hizo en la primera pata de la caída fue en 3 0 7 y estamos en 3 11 así que muy vigilantes de esos 3 0 7 en el caso de de bank inter bueno pues también tiene toda la pinta de como mínimo querer llegar a la zona de 4 95 4 96 que fueron los mínimos de finales del mes de marzo del mes de marzo como ven no hay ni uno que tenga un cierto buen aspecto como para decidir meternos a comprar no si acaso cae sabán simplemente por coste de oportunidad porque ya ha llegado a un soporte muy importante que fueron los mínimos también de finales de marzo y por lo tanto en la medida en que aguante por encima de tres veintidós tres veintidós tres sí tres veintidós bueno pues ahora se puede hacer un intento comprador con un stop loss no superior como mucho al tres por ciento y por último unicaja que puede estar en una situación como se ve muy muy similar a la que acabamos de comentar de cae sabán está en un nivelazo como soporte lo cuando siempre es garantía de que vaya a rebotar pero si en algún momento nos lo podemos plantear este con un stop loss no subirá al 34 por ciento o si queremos ser más flexibles con el stop loss que sea como consecuencia de que estamos haciendo una buena gestión monetaria estamos entrando con la mitad o con la tercera parte de lo que tuviéramos pensado destinar a esta inversión para bien esto por tratar de buscar oportunidades cuando vas buscándolas habitualmente no funcionan las mejores oportunidades saltan de que abres un gráfico y dices coño además hay que soltar un taco no es preceptivo eso que que tanto te te salta a la vista como diciendo que clarito parece esto eso que poquitas veces te falla y eso no está sucediendo en el mercado actual y mucho menos en el sector bancario y lo refleja el propio de índice sectorial bancario europeo donde está por lo tanto esto no invita ahora mismo a tomar posiciones pese a que para los más inquietos esas dos opciones que les he comentado en el mercado español bueno pudieran tener un cierto atractivo nos quedamos entonces con esos niveles para los bancos de libres y con esa recomendación y vamos a cambiar de escenario vamos a mirar al petróleo que ayer también caía con fuerza más de un 4% caía en los futuros del barril frente y del west texas eso sí en un momento atípico porque la demanda sigue fuerte la oferta se está está viendo recortes en la producción pero los inversores tienen miedo ante una ralentización en la economía china y una posible recesión en las economías de los países avanzados qué análisis técnico podemos hacer ahora mismo del petróleo del crudo y creo que también ha tenido algo que ver las proyecciones que para el precio del crudo tenía morgan stanley o jp morgan no me acuerdo muy bien sé que sé que llevaba un morgan en el nombre pero no me acuerdo muy bien de cuál de los dos fueron y probablemente eso también esté influyendo bueno que parecía previsible el movimiento que está haciendo de búsqueda de lo que en su momento fue zona pivote y base ahora mismo o en su momento era base de todo el rango de actividad pues prácticamente desde el mes de octubre noviembre no y el hecho de que pudiera perder que está empezando a hacerlo que en precios de cierre perdiera la zona de 70 50 que es donde está si puede determinar que sin solución de continuidad vaya a buscar lo que fueron los mínimos anteriores en la zona de 64 50 no si se parece ser en su escenario natural en el momento actual de la misma manera que también creo que esos niveles a no ser que haya sucedido en ese interín algo importante en los mercados pues sirva para detener el deterioro del precio porque por debajo y así probablemente hablaríamos de cosas bastante más graves y que nos hablarían bastante a las claras de una recesión comentabas antes que quizás el sector bancario no es un momento que veamos demasiado claro a la hora de entrar roberto teniendo en cuenta en la situación del crudo en los precios en los que cotiza actualmente crees que hay alguna oportunidad de entrada en algún valor del ibex 35 tipo y ag aena o amareos yo estaría pendiente de y ag aunque me extraña el giro que ha tenido hoy pues que está teniendo pero estaría pendiente de ver precios por encima de unos 75 creo que en ese momento si se podrían tomar posiciones pero es que en el fondo desde que desde el mes de abril desde principios por lo tanto hace un mes se está moviendo en un lateral entre 174 175 y la base en 163 y mientras no salga de ese rango por arriba o por abajo la verdad es que tendencialmente no se puede no se puede hacer absolutamente nada y en otros en otros títulos digamos ligados a ocio y demás a ver a en a a mí me parecía que bastante probable que tuviera correcciones importantes pero simplemente porque es que la zona de resistencia que está atacando y la vamos a ver bien con este gráfico pues desde comienzos de 2022 no puede romper por encima de 151 y ahí es donde ha vuelto a claudicar recordemos que la última vez que tanteó esa zona se fue hacia los 135 bueno pues perfectamente en esta ocasión podría suceder algo similar de la misma manera que si es capaz por fin no sé por qué razón la verdad ni me importa si se fuera por encima de 151 entonces sí sería un título para comprar o estamos hablando también de amadeus que está en una situación muy similar atacando resistencias brutales por lo tanto son cosas que desaconsejan a mi entender comprar desde luego en el momento actual pero es que realmente hay algún sector exceptuando el lujo en europa más concretamente en el cac 40 realmente hay algún sector que esté destacando por hacerlo especialmente bien yo creo que no yo creo que no y que casi es preferible si creemos que lo bueno es comprar que yo no lo veo simplemente porque estamos en muy próximos a resistencias importantes no solamente en europa sino también en eeuu por lo tanto en cuanto a lo que es sector en concreto yo no veo y en el sector del petróleo que hemos comentado antes en sintonía con lo que hace él el propio crudo el west texas que es del que hemos estado hablando pues también repsol está para cortos no solamente no es que no esté para comprar es que está para cortos total fina no está para comprar cal no está para comprar en fin yo no veo grandes oportunidades excepto en algún que otro título aislado y convocación desde luego no de permanencias sino posiciones muy especulativas roberto moro pues nos quedamos con todos con todas estas recomendaciones que nos has dado que cuanto menos dictan que priman a la cautela para de cara a nuestros impresores que esté empezando en entrar y nos quedamos también con todos los índices que en los niveles que nos has dado en los índices europeos y en los valores de niveles 35 roberto un placer como siempre tener de todas las semanas igualmente para mí y cuídense un saludo y ustedes ya lo saben estrategias de inversión puntocom para seguir toda la actualidad de las bolsas y los mercados y